Hola, en esta ocasión les voy a presentar cómo es por dentro este libro de arte antiestrés inspiración japonesa. Este libro yo lo había visto anunciado en Gandhi, Gombe, en Sanborns, en varias librerías a 99 pesos. Aunque en alguna salida que estaba agotado lo aproveché en Porrúa, en Porrúa por 200 pesos que hagas de compras, el envío es gratis. Aproveché que iba a pedir más cosas y pues se me hace bien 99 pesos. Hay dos presentaciones, pasta dura y pasta blanda y pues me mandaron la de pasta dura. La editorial aquí viene que es el grupo Penguin Random House grupo, creo. Está rapidito, te dice esta hoja como de instrucciones y ya, lo demás son todos los mandales. Algunos no me gusta que vienen como este, que se ve así como que un poquito pixeleada la hoja, no sé, como que no la guardaron con mucha calidad y así le imprimieron y entonces pues como quiera se ve. Pues dice inspiración japonesa y yo pues no sé, se me hacen más o menos, le doy como un 8.5 porque hay algunos por ejemplo este, o sea, no sé, digo, creo que pueden poner hojas más bonitas que esa, aunque si vienen algunos así que son como que muy de inspiración japonesa. Y pues son, si enoja, si vienen por los dos lados, pues sí, está gruesito el libro. Por ejemplo, ese está bonito, ese. Y hay algunos que yo digo, pudieron imprimir algo mejor. De hecho, al estar viendo en internet de, ay, lo compraré o no lo compraré, pues al final sí lo compré. Y a veces sí tienen como que unas 5 o 6 hojas o si ves blogs de gente que le gusta colorear y así pues te enseñan cómo son algunas hojas. Y pues le digo, algunas vienen así como que un poco pixeleadas, pero no son tantas. Por ejemplo, esta, yo digo, ay, pudieron haber puesto como que algo mejor, algo así más japonés. Miren, por ejemplo, este está padre. Esta también. Y pues pueden aprovechar, digo, se me hace buen precio. La pasta está dura, o sea, no vas a andar batallando. Que si esto que el otro. Y pues les digo, les doy el 8.5 por eso que siento que, por ejemplo, aquí pudieron haber puesto como que, por ejemplo, estas así como que más cositas japonesas. Pero en general sí lo veo bien. Sí lo recomiendo a pesar de esas hojitas que les digo.